El presidente de la República, Iván Duque, se encuentra en el municipio de Pueblo Bello anunciando inversiones para este sector de la Sierra Nevada. En horas de la mañana visitó Nabucímaque y realizó el lanzamiento del proyecto Autogeneración con Comunidades. En la tarde, el mandatario estará en el encuentro Construyendo País enfocado en desarrollo productivo en el marco de paz con legalidad. Este municipio en el que ustedes se encuentran tiene una inversión que se estima en 150 mil millones de pesos con proyectos PDE. Este proyecto ha sido la reivindicación, señor presidente, de las víctimas del conflicto armado. Y aquí sí se está construyendo país, doctor Emilio Archila. Y se está construyendo país porque aquí ya se estableció una oficina de atención a las víctimas, doctor Ramón Rodríguez, para atender a cada una de esas víctimas del conflicto armado. Aquí se está construyendo país, señor presidente, porque hoy usted tiene la oportunidad de anunciar la tan anhelada vía al mar, Sergio. Esa vía al mar de la que hemos hablado en múltiples ocasiones, que el desarrollo económico está allá donde están las familias cafeteras, que son más de 2.500 en esta hermosa sierra y que todo ese café lo estamos exportando a Japón, Estados Unidos y Europa por medio de la Federación Nacional de Cafeteros. Estamos construyendo país, presidente, porque con el señor ministro de Agricultura vamos a abrir la oficina del Banco Agrario en el municipio de Pueblo Bello para atender a todos y cada uno de nuestros campesinos. Hoy nos encontramos en Pueblo Bello, una tierra que por muchos años estuvo golpeada por la violencia, estuvo golpeada por el abandono del Estado y hoy hacemos presencia para que desde acá le hablemos a todo el país sobre lo que hemos sido capaces de lograr en el concepto de la paz con legalidad, pero además con el enfoque que se hace desde los territorios, con los territorios. Hoy es un día para rendir un homenaje a los proyectos productivos, colectivos, individuales, a los proyectos de las víctimas, a los proyectos de restitución, doctor Castro. También hacerlo con los proyectos de las comunidades indígenas, con las personas que están en proceso de reincorporación. Ese proceso de reincorporación social que vienen haciendo y ahora con esa marca paisana que realmente es impresionante, que va a tener una influencia a nivel nacional e internacional. No solamente con las obras y megaproyectos que ya se mencionaron, además de Ruta del Sol, las granjas solares y demás proyectos estratégicos que hay para el departamento. Hay un proyecto de infraestructura que sí le pega directamente y que fue financiado por usted, que es el marco del pacto territorial, que sí le pega directamente a las víctimas a este proceso de reintegración, a este proceso de reconstrucción de tejido social y es el plan vial departamental. Una inversión de más de 600 mil millones de pesos donde el gobierno nacional aporta el 70% y la gobernación departamental aporta el 30%. Y como le dije, aquí en Pueblo Avello hay una vía que es la de Gimay Mineracal que hace parte de ese plan vial. Una población golpeada por el conflicto con una inversión de más de 10 mil millones de pesos y hará parte de ese plan vial que esperemos que en los próximos meses usted venga a poner la primera piedra de ese importante proyecto. Gracias.